Música Muy buenas a todos, estamos aquí otra vez en el canal Gaming for Be Free y hoy estamos jugando al Ion este es el segundo episodio y bueno ya sabéis, es un ROAD 2 level 65 en un principio pero bueno, ahora mismo es la lucha contra Saiya vale, tenéis que decidir entre si sigo con este juego o me quedo con Saiya y nada más, he hecho un cambio, vais a ver aquí los frames por segundo vale, lo tengo todo al máximo, de acuerdo y es para que veáis que tal va, nada, vamos a hacer el primer ataque vale, le damos a uno tranquilamente, esperamos a que se recupere vale, perfecto, ya tenemos aquí uno recoger todo y aquí tenemos la profesión de recolectar no he visto profesiones, por ejemplo en el Saiya lo veo un poquito imperdido cazar kerups, vamos a ponerlo aquí arriba vale, vamos a activarla ahí estamos vamos a seguir recolectando y como veis es mucho más intuitivo mucho más sencillo para mí está muy bien para poder empezar a jugar si alguien, por ejemplo, no ha jugado nunca un MMORPG la verdad es que este está bastante bien ¿qué más os puedo decir? bueno poco más he jugado 7 levels una horita o una cosa así he empezado con este nuevo personaje no sé muy bien cómo va sinceramente el personaje, me refiero pero realmente el juego va bastante bien la gente he visto que ayuda bastante ya lo veréis seguimos aquí tengo que matar a estos kerups vale, si vení del primer episodio pues mi primera misión era esta y la verdad es que como veis es bastante sencillo vale, ya hemos terminado la misión recogemos el oro vale, veis que realmente me está yendo mal pero tenemos aquí en menú del sistema opciones opciones gráficas si nos vamos al motor podemos poner FPS fijos vale aplicar aceptar él lo cambió todo para que se mantenga en 25 creía yo por lo menos en el portátil me lo hacía vamos a ver bueno, vamos a cambiarlo vamos a irlo hasta el menú del sistema opciones bueno, quitamos esto vale, o sea, debes desactivar completamente la acción de FPS antes de poder aplicar vale, y en lugar de aquí vamos a ponerlo normal calidad gráfica vale, y si lo puedo personalizar vamos a ponerlo en alto y vamos a ponerlo en calidad alta efectos de agua y todo eso no me deja modificarlo definición de contraste efectos de alta joder vamos a marcarlo todo porque quiero realmente que tal funciona el juego vale ahí estamos lo ponemos lo ponemos todo en alto o si lo ponemos en automático a ver que hace no, lo iba a poner en alto pero no vamos a dejarlo en automático el cual se me ha ido de la pantalla que bonito es el juego bien un pequeño fracaso un pequeño problema voy a parar aquí a ver que ya estamos aquí de vuelta y bueno comentaros que lo he dejado en normal vale gráficamente bueno se asemeja ahora bastante más a lo que es el saia bueno se asemeja bastante más pero realmente es mejor vale estamos diciendo que estoy pues más o menos al medio y ahora si los FPS bueno realmente me sigue yendo igual entonces os voy a demostrar que yendo aquí vale menú del sistema opciones vale en opciones gráficas ahora lo tengo 32 pitch etc 50% configuración del motor es normal voy a cambiarlo ahora al máximo para dejarlo al máximo porque más o menos es lo mismo y voy a ponerlo en calidad alta voy a ponerlo en personalizar y le voy a dar a aplicar se va a cerrar esto pero nos vemos justamente pues en unos segundillos para vosotros y os voy a enseñar pues al máximo calidad porque más o menos es lo mismo ¿de acuerdo? hasta ahora ya estamos aquí otra vez lo he puesto todo al máximo y bueno como veis los FPS pues son más o menos iguales gráficamente se ve algo mejor no creáis que es mucho mejor la diferencia entre calidad alta y calidad baja vamos a ir aquí el menú del sistema para que lo veáis nada más en ajustes de audio hay ajustes de audio opciones gráficas con fracción del motor vale lo tengo en calidad alta si lo vemos en ampliado bueno como veis más o menos todo al máximo vale alta calidad de efectos etc bueno tampoco lo he querido poner al máximo máximo y bueno gráficamente muy superior muy superior muy superior para mí y nada dejad de echarlas y haced algo para ganaros la soldada nivel 1 caza de kerubs vale ya habéis vuelto vainer y bien habéis cumplido con vuestra misión informáis buen trabajo el pas tenía buenos motivos para recomendaros aquí están vuestros quinas pero no lo derrochéis a lo loco vale aceptar habíamos diezmado a parte de la población de los kerubs pero ha desaparecido mucho grano según vuestras investigaciones es probable que los kerubs hayan almacenado el grano en alguna parte no sería la primera vez a los habitantes del poblado les espera escasa cosecha tendrán que guardar suficiente grano para sí mismos y enviar además el tributo para elisea a santum ¿qué pasa ahora? vale la situación empeora Polinia se niega a pagarnos si no recuperamos los sacos de grano de los guardias de los kerubs de las guardias de los kerubs bastante duro para una sanzardotisa ¿no es cierto? así que no nos queda otra opción debemos devolver los sacos de grano a los habitantes del poblado os atrevéis aceptar vale uy ¿por qué lo hacéis? no vale me he dejado de leer una cosa lo siento vale vamos a seguir recolectando bueno realmente así una cosa veis aquí le damos aquí aceptamos vale ya lo tenemos aquí y si le damos a la M nos aparece el mapa y aquí veis donde pueden estar las misiones y aquí es donde podemos elegir más misiones o sea vale pereje con misión estándar pereje con misión estándar finalizada o sea como veis el mapa es muy intuitivo muy rápido para hacer las misiones para ascender rápidamente que eso realmente interesa para llegar al nivel más alto lo antes posible vamos a seguir recolectando yo soy un farmer más de una vez me han llamado chino farmer en el wow a que si las profesiones las voy a subir y nada y quiero que veáis como lo hago todo como subo es lo que me gustaría y en estos 10 episodios 8 no lo he decidido aún haré justamente todo esto y quiero que veáis la diferencia y elijáis que preferís si Saiya o Ion y también os quiero deciros la cosa que espero que vosotros también participéis participéis dentro de los juegos vale para hacer un grupo y jugar todos juntos a mí sinceramente me gustaría aquí se actualiza rápidamente es mucho más visual mucho más fácil detectar las cosas aquí en el Ion que en el Saiya más intuitivo no sé en ese sentido lo veo mejor no es que sea uno mejor o peor que otro sino que bueno lo que te transmite pensar que yo vengo del WoW vale vengo de la última parte del WoW y hay cosas que veo bastante bien que hicieron y aquí bueno se reflejan varias partes de ello no he probado el PvP prometo yo prometo probar el PvP es aquí no donde tengo que entregar la misión tengo los tres vale le doy a la M a ver ¿por qué lo hacéis? nivel 2 aquí están un 2-3 muy bien ya pensaba que erais una gandula igual que el pero veo que me equivoco a buen trabajo aceptar muy bien escuchad os portáis muy bien así que he pensado que también podríamos confiar en las misiones más importantes ¿qué pasa con los queurups? no os preocupéis pronto habrá unos reclutas rastreando la plaga ahora vuestra misión es subir al poblado e informar a Polinia ella se encargara de pagaros así que informarla de todo lo que has hecho aquí por ella vale aceptar y avanzamos un poquito más otra vez me ha pasado lo mismo bueno da igual lo malo de aquí es que no tenemos tiende a Ion vale no quiero comprar nada lo malo de aquí es que no tenemos caballo que a mi me gustaba mi tigrecito ahí en el saia pero bueno a ver cada uno vamos a ver la de frente vamos a acercarnos es que sinceramente es bastante bueno gráficamente si 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 muy intuitivo vale si hacemos aquí misión correspondiente bueno si le damos la caera no la caer son las habilidades no en menú misiones la jota vale podemos activar informa Poliana una nueva habilidad vale ya lo tenemos aquí vale para ir siguiendo y bueno hay que seguir para adelante aquí tenemos otra misión últimamente pues mercenaria nueva misión la plaga de los usmeadores incluso días como hoy no puedo evitar sentirme miserable ya he pensado dejar todo la agricultura ajá debéis de pertenecer a los mercenarios que hemos encontrado quizá podrías ayudarme que es lo que pasa bien no se trata únicamente de los querups ahora también hay usmeadores de cereales escarpando por mis campos y no me dejan recoger la cosecha pronto me quedaré sin nada bueno me quedaré a nada seguro que una exploradora como tú con tanto talento como vos no tendrías dificultades para reducirlos ostras como estoy yo hablando hoy ¿eh? podrías hacerlo realmente no os lo pediría si no es necesitar urgentemente ayúdame por favor a aceptar otra vez he hecho lo mismo bueno osmeador vale esto es un osmeador le das al uno y ya directamente va por él ahí venga dale vamos es un topo es un topo es como lo de palo pero esto es un topo ahí estamos uno menos vale recoger todo vale aquí estamos vamos a activarlo vale y vamos a por este no se puede encontrar el objeto vale aquí lo bueno es eso es que está completamente en español vale lo que dice etcétera pues está en español y eso se agradece sinceramente ya se me había olvidado cerrar no tiene nada encima encima nuestro nos aparece exactamente lo que nos queda de vida vamos a ver si matamos a esto vamos a hacer esta misión y lo dejaré aquí yo lo siento ya sé que queréis más pero no me queda mucho tiempo a ver lo bueno es que vemos aquí la habilidad de la vida del enemigo la verdad es que también se agradece vale otro menos pues nada a ver a lo mejor es que los tengo que matar aquí a ver M en un principio da igual donde los mate vale voy a ir al inventario porque voy a beberme algo de vida no esto es recuperación un minuto vale ah no vale vale esto me hace recuperar la vida vale no lo hace de golpe es raro eso no es la primera vez que veo un juego así a ver si podemos terminar la misión porque realmente se está haciendo larga bueno una cola de osmeador perfecto vamos a por este ahora aquí nos aparece ya el tiempo restante para utilizar otra vez la habilidad eso está muy bien así nos dejará hacer los combos más rápidamente nos daremos cuenta mejor de las cosas y eso también se agradece en cambio en el otro no es tan visual no es tan visual como este yo esa es la principal ventaja que le veo vale en este campo porque realmente al ser este tan visual en seguida pues vemos las cosas vemos como hacer los combos vemos como funciona todo a ver la M ah no la pues hay que entregarla para allá vale pues nada porque tengo aquí las tres colas bueno entiendo yo ¿no? ahí hay misiones vale ahora nos aparece la misión últimamente me asedian las preocupaciones con las de un fumador aquí tienes mira como han engordado estas bestias corriendo a mi grano con esto con esto cuatro problemas menos por favor tomate esta recompensa no es mucho para aceptar este año quedaremos prácticamente sin cochecha por culpa de los fumadores y los querubes para sobrevivir tengo que vender mi escasa cochecha de grano pero por culpa de estas criaturas no puedo abandonar la granja que puedo hacer yo para ayudaros alguien debería llevar por mil a Carios y el escaso grano que he podido salvar ya he cerrado un trato con uno el cocinero del pueblo va pues nada hay que ir al pueblo os pido que os esforcéis y nada vamos a ir me voy a quedar un poquitín larguito pero le voy a dar a la M voy a llegar a Carios que nada está aquí al lado y nada y mientras pues voy a ir despidiéndome espero que os haya gustado y ya sabéis esto es una lucha de Saiya contra Aion ya habéis visto principalmente lo que os estoy enseñando es mucho mejor gráficamente Aion vale de eso no hay duda no podéis decir que no esto realmente a mí me funciona bastante bien me gusta me gusta y yo realmente lo veo más intuitivo una buena manera para utilizar las habilidades con si le das al alt y a un número también utilizarías otra con el control y un número también es mucho más completo vale estas son las misiones se ha recibido un mensaje vale recompensa por aumento de nivel vale que os divirtáis los complementar por favor recordad que solo recibiréis cada recompensa una vez por servidor vale complementar vale se puede recibir la recompensa vamos a ir aquí esto es solo el correo no no tengo nada lo tengo cero vale pues nada voy a dejar aquí el juego espero que os haya gustado y como siempre os digo que me informéis y juguemos para ser libres darle a like si os ha gustado compartirlo con toda la gente que creáis conveniente añadirlo a favoritos y cualquier comentario pregunta siempre es bien recibida y nada ya sabéis responderme decirme que queréis a Jon o Saya y si no decidiré yo o si queréis los dos decírmelo y yo intentaré mantener los dos ¿de acuerdo? pues nada nos vemos en el siguiente episodio hasta luego adiós ¡Gracias!